El objetivo número uno era presentarle todo el material de brillas en mi mente a toda la ciudadanía acá de San Justo. Y bueno, gracias a Dios se hizo con tiempo y la verdad que tuvo su fruto porque la verdad que toda la gente que estuvo anteriormente a mí la pasaron muy bien, hicieron su buena presentación tanto como Nivel 2 y Los Habitué. Y bueno, después los mismos integrantes de Los Habitué son los mismos integrantes que hicieron el aporte musical al disco de brillas en mi mente. Así que se quedaron ahí y la verdad que la pasamos re bien. ¿Cómo ha sido la elaboración del material de propiedad de Inche en sí? ¿Llevo mucho tiempo? Bueno, recién hablaba un poco también de las personas que acompañaron que se sumaron a la propuesta. Sí, yo ya lo había dicho en varias oportunidades. Llevo dos años aproximadamente de elaboración. Y bueno, después lo bueno en todo esto es que todo el material fue hecho acá en San Justo. El estudio fue hecho acá en San Justo. Todos los integrantes que aportaron musicalmente al disco son de San Justo. La fotografía también que está en el disco también es de San Justo. O sea que podemos dar gracias a Dios que se puede decir que Madrid 100% en casa. Así que con todo orgullo lo puedo decir que el material es plenamente San Justino. Sí, la verdad que eso se nota. Y bueno, habla también un poco del arraigo que uno quiere dejar, ¿no? Que sea enteramente nuestro. Carlos, ¿cómo puede ser la gente para compartirlo? ¿Cómo puede ser la gente para disfrutarlo? Mira, gracias a Dios tengo que decir que está en todas las redes. Así que la persona que quiera escuchar el material de Brillas de Mi Mente se sube a YouTube, pone Charlie con Y y ahí le van a saltar todos los temas. Así que también contento por eso, ¿viste? Porque te imaginas que ahora todo el mundo lo puede escuchar. Y realmente es un orgullo para uno, ¿no es cierto? Carlos, agradecimientos detrás de todo esto para tanta gente que compartió y se sintió parte del mismo. Agradecimiento principalmente a mi familia, a la gente que ha cuidado a mi madre. Porque también he sentido la pérdida, lamentablemente, el 10 de diciembre de mi mamá. Y faltaba solamente una semanita para la presentación del disco. Y bueno, toda esa fuerza me la dio mi madre, mi hermana, que estaban en el cielo. Así que agradecido a todo el mundo y muy contento. Y espero que la gente lo escuche porque realmente es un lindo material. ¡Gracias! ¡Gracias!